Córdoba, nuestra capital, acogió anoche el preestreno a nivel nacional de la película Entre Lobos, el tercer largometraje del cineasta córdobés Gerardo Olivares. El acto contó con la presencia de algunos de los actores y protagonistas de la película. La productora del filme recibió el premio Lince Ibérico por la difusión que han hecho del Parque Cardeña Montoro. Numeroso público respaldó el preestreno de la película Entre Lobos, una historia real que cuenta la vida de Marcos Rodríguez Pantoja, que vivió 12 años, de los 7 a los 19, solo, sin contacto con humanos y a merced de los animales en el Parque de Cardeña Montoro. Marcos me ha aportado mucho como persona, yo me lo he pasado muy bien con él, caminando por el monte, aunque el rodaje ha sido difícil, pero yo he disfrutado mucho. Es muy gratificante tener una idea en la cabeza y poder verla luego hecha realidad. Es una persona que quizás luego tuvo sus problemas para adaptarse o readaptarse a la vida entre los seres humanos, una persona entrañable, una persona muy pura y una persona que a veces cuando habla todavía dice vosotros los humanos, nosotros los animales. Manuel Camacho, de Villanueva de Córdoba, es el niño que da vida al pequeño Marcos. Para él, que ya apunta maneras, su primera película ha sido toda una experiencia. Lo más difícil es, claro, ya te lo lees tantas veces que te lo aprendes como cantado y lo dices raro, ya. Entonces, claro, muchas veces hasta que te sale bien la escena a lo mejor está bien de interpretación, pero por los textos a lo mejor no funciona. Después del preestreno de ayer, la película Entre Lobos se proyectará en las salas comerciales a partir del próximo día 26. Entre Lobos se proyectará en las salas comerciales a partir del próximo día 26.